Se le acabó el plazo a Ricardo Salinas Pliego y tendrá que pagar 25 mil millones de pesos. Antes se hacía el ciego, se hacía el pato, siempre esquivaba, pero ahora con AMLO se jodió. No pagaron un centavo, vendieron el banco en 12 mil millones de dólares, no pagaron nada. Y así, año con año, condonándoles impuestos. Entonces, ¿de dónde sale para los adultos mayores? De ahí. ¿Quieren ver cómo estuvo la recaudación ayer? ¿Cómo estamos? Todavía pagó una parte, pagó dos mil 500 millones, creo que este año. Bueno, pero hay en juicio ya en última instancia 26 mil millones. Y no es un asunto personal, está en manos de los magistrados de un colegiado, no, de cuatro colegiados. Ven, tú fuiste procurador fiscal, explícalo, pero también vamos a aprovechar para que se explique lo que hacía esta finísima persona que es ministro de la Corte, que hacía con el expediente ahí guardado. Bueno, pues, gracias por la posibilidad de hablar sobre este tema. Como ya dijo el señor presidente, hay cuatro asuntos pendientes de resolver ante los tribunales colegiados, distintos tribunales colegiados ubicados o con residencia en la Ciudad de México. Lo que se hizo en uno de ellos, hay que decir primero que hay algunos asuntos que datan desde 2010, es decir, la obligación de pagar impuestos se generó desde 2010 o 2011 o 2012, en diferentes momentos cada uno de ellos. Se llevaron a cabo procesos de impugnación ante la propia autoridad emisora, es decir, ante el SAT. Durante varios años se sustanciaron recursos administrativos y después se llegó al tribunal fiscal, en ese momento hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde también se emitieron sentencias en cada uno de ellos a favor de la hacienda pública y confirmando el cobro de impuestos. Posteriormente, estos asuntos llegaron a petición del actor de estos juicios, es decir, de la empresa que debía a los impuestos. Llegaron a manos de un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitándose ejerciera la facultad de atracción. Y la ley establece un plazo corto para que cuando un ministro recibe un asunto de esta naturaleza en donde se invoca la facultad de atracción, pues tenga que pronunciarse si es procedente o no atraerlo. En este caso, y nosotros hemos sostenido desde que se contestó la impugnación al respecto, que no son asuntos que fueran novedosos, que no son asuntos que fueran relevantes para la interpretación de los jueces, porque estos asuntos ya se habían dirimido en muchos otros momentos, se refieren a asuntos de consolidación fiscal, donde la Corte ya se había pronunciado en múltiples ocasiones. Entonces, no era necesario que trajera de nuevo a su conocimiento este asunto y que volviera a fijar un criterio, porque ya existía claridad de cómo debía resolverse. Lo que procedía en ese momento era, en el lapso máximo de 15 días, devolver este asunto a los tribunales colegiados, que eran la instancia donde se encontraban estos asuntos. Poco a poco fueron llegando a la Corte y el ministro Luis María Aguilar solicitó primero atraer uno de ellos y después sucesivamente los otros. Como ya dijo el presidente, el monto ascendía a 25 mil millones, que actualizados pueden ir ya superior a los 26 mil millones de pesos. Al tenerlo el ministro debía optar, podía proponer conocer el asunto o regresarlo a los colegiados. Pero para esto, en lugar de tardar el plazo de 15 días, tardó 10 meses y lo tuvo este primer asunto 10 meses en sus manos. Posteriormente atrajo a los demás y emitió una resolución, un proyecto. El proyecto que emitió implicaba que la Corte conociera el asunto y que él fuera el ponente del proyecto que debía dirimir, si se pagaban o no estos impuestos. Sin embargo, cuando presenta el proyecto, los demás ministros votan en contra de este proyecto y se acuerda desechar. Se le rechaza al ministro su propuesta de proyecto y se regresa a los tribunales colegiados. Hoy los tribunales colegiados con sede de la Ciudad de México tienen que conocer de estos asuntos. Uno va en diferentes cuantías, uno implica 18 mil millones de pesos, otro implica dos mil millones de pesos y así hasta llegar a este monto que se ha comentado. Esperamos y confiamos en que la resolución que den los colegiados sea pegada a la ley, justamente a los criterios que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia en los casos de consolidación fiscal y que estos recursos ingresen a la hacienda pública para atender las necesidades apremiantes de la población en materia de salud, en materia de bienestar, es decir, para hacer efectivos los derechos humanos y los derechos de todos los habitantes del país. En eso consistió este asunto, señor presidente, es cuatro. Nada más. No es un asunto personal, no es un pleito con Ricardo Salinas, es una cuestión. Él tiene su derecho a salvo, desde luego, es libre para que las autoridades competentes, acudir a las autoridades competentes y decir es una injusticia, yo no debo de pagar esto. Y eso es lo que van a resolver los jueces. Pero también en el caso nuestro, no podemos nosotros hacernos de la vista gorda, no podemos de ninguna manera actuar como cómplices. Porque imagínense, si esto que no se sabía, se calla, ya les puse el caso de otros empresarios que están pagando. Y bueno, un maestro, un médico, un comerciante, todos pagamos impuestos, todos. Un campesino, cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, porque se le cobra el IVA, todos. Entonces, ¿por qué el privilegio de que hay quienes no pagan? Entonces, no es un asunto personal, es que actuemos cada quien de acuerdo a nuestras responsabilidades y ejercer nuestros derechos y hacerlo en libertad, como lo hace Ricardo Salinas. Tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Y no hay ningún tipo de censura, ni persecución, ni es mi fuerte la venganza. Es que ojalá y comprenda que yo estoy aquí para que las cosas cambien en el país. Y para eso me puso el pueblo. Además, protesté cumplir y hacer cumplir las leyes. Y es lo que estoy haciendo. Nada más. Pero en el caso de Sinaloa, ya sé, debo la respuesta, pero yo aprovecho para contextualizar, porque no hay texto sin contexto. Y además, como hablo muy despacio, no hablo de corrido, me llevo bastante tiempo, más de la cuenta. Pero, ¿qué les digo de Sinaloa? Miren, hoy vamos a inaugurar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, hoy. Ya podríamos inaugurar, aunque no es exactamente Sinaloa, pero pues toda la vida social y económica, comercial se hace en Sinaloa, vamos a inaugurar, o ya está terminado, el camino de Tamazula a Canelas. Muy bien. Tamazula está aquí cerca de Culiacán. Ahí nació el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Acabo de estar, acabamos de estar en el fuerte de Perote, porque ahí lo enterraron y luego ya sus restos están en el Monumento de la Independencia, Guadalupe Victoria. Pero ya se hizo ese camino hacia Durango. Estamos ya haciendo el camino de San Ignacio a Tayotita, en Durango. Sí. O sea, estamos comunicando toda la sierra de Sinaloa. En materia hidráulica, vamos a inaugurar la presa de Santa María el día 18 de diciembre. Regresa acá a Sinaloa entonces en diciembre. ¿Mande? Regresa a Sinaloa en diciembre. Sí, el 18 de diciembre estoy de nuevo. Ajá. É...